Juan Luis. ¿De Madrid de dónde? Pozolo Alarcón. ¿Y esto es Burdeos? ¿Me lo aseguras? Yo no creía que iba a haber aquí esta masa de arena. Esto que parece el desierto no es el desierto, es Burdeos, es la duna de Pila, que es la duna más grande de Europa y la tenemos aquí en Burdeos, al ladito de la ciudad, a 30 o 35 minutos en coche. ¿Este bosque impresionante? Todo alrededor es así, desde Burdeos hasta la frontera española. Es verde por todas partes. Precioso, ¿no? Es fantástico. A mí venir aquí me encanta. ¿Quién me iba a decir a mí que había tanta naturaleza tan cerca de Burdeos? Bueno, pues mira, tienes el mar. ¿Ese es el Atlántico? Eso es el Atlántico, sí señor. ¿Por qué estás en Burdeos? Mi mujer es francesa. ¿Por amor? Por amor y por trabajo. Me llamó una empresa, me propusieron venirme aquí con un buen sueldo, con un buen puesto y la verdad es que era ideal porque era en Burdeos, que es la zona donde está la familia de mi mujer, la zona más cercana a España. Uf, esto cansa, eh. Esto cansa y nos queda todavía un ratito, sí. ¿Cuánto mide esto? Esto mide 111 metros de alto. ¿Qué me dices? Pero aquí estamos haciendo un poquito más porque está en pendiente. ¿Y por qué no hemos ido por las escaleras? Ah, pues es una buena idea. ¿A qué te dedicas aquí en Burdeos? A ver, yo soy ingeniero agrónomo y acabé trabajando en el mundo de la maquinaria, maquinaria de obras públicas y de minería. Nosotros tenemos aquí la sede social, pero no vendemos nada en Francia. Todo lo que se vende, se vende en África, en el África subsahariana. Todos los países francófonos, en Mali, en Burkina Faso, Costa de Marfil. ¿Viajas mucho a África? Ahora un poco menos. Yo empecé como director comercial y hace un par de años me cambié de puesto y me encargo de la estrategia de la empresa y desde que cambié viajo mucho menos. ¿Pero por qué hay tanta gente? ¿Es un día diario? ¿No trabajan aquí en Francia o qué? A ver, sí, se trabaja. Aquí se trabajan 35 horas por semana. Ya de momento vamos bien. Cuando te pasas de esas horas, normalmente en la inmensa mayoría de las empresas tienes el equivalente a los moscosos, lo que tienen los funcionarios. De libre disposición. Eso hace que la gente hace fines de semana largos, entonces se cogen el viernes o el lunes. Hay que gastar esos días de alguna manera. ¿Pero cuántos tenéis al año de esos? Depende de la empresa. Yo tengo 10. Conozco gente que tiene 17, 18 y hasta 20 días, además de tus 25 días de vacaciones normales. 25. Estamos mejorando cada vez más las condiciones de trabajo en Francia. Bueno, hay una reforma laboral pendiente que quería hacer el gobierno de Hollande. A las futuras elecciones, que serán el año que viene, y todos están más o menos proponiendo lo mismo. Vamos a alargar la jornada laboral, vamos a alargar el periodo de jubilación. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Aquí no es fácil hacer una reforma de esas, ¿no? Efectivamente. Francia es un país donde los derechos de los trabajadores están afianzados desde hace muchos, muchos, muchos años y los sindicatos son muy fuertes. Te montan unas huelgas de mucho cuidado. Nosotros, con el colegio, al mes, tienes por lo menos dos o tres huelgas. Si no es el colegio, tienes huelga de la cantina, del comedor. Siempre hay huelga de algo. Hablas del colegio, quiere decir que tienes hijos. Tengo hijos, tengo dos niños. Una niña y un niño. ¿Qué ventajas tiene trabajar en Murdeos respecto a Madrid, aparte de tantas vacaciones? Los salarios en Francia son netamente superiores. El salario mínimo interprofesional aquí está en 1.450 euros. ¿Y tú cuánto más ganas de estar aquí que estar en Madrid? Yo gano cerca de un 35, un 40% más de lo que ganaba en Madrid. Madriñanos, pero el mundo.